Para la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Santiago es vital preservar la vida de los obreros y en consecuencia se toman las medidas preventivas para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Este es un colectivo joven el cual produce según su plan y logra con calidad la producción de los alimentos que realizan. Nosotros aquí cumplimos con las medidas y las normas de seguridad usando los nazabucos, los guantes, en las áreas teniendo los baños podálicos por cada área. Y aunque este primero de mayo no podremos marchar en cuadro apretado, como nos enseñó Fidel, tendremos un lema central para la celebración. Por Cuba unidos venceremos. Este primero de mayo no haríamos el desfile ni las concentraciones que hacemos ni los actos en los poblados. Nosotros estamos convocando a nuestros trabajadores, a la población, a celebrar el primero de mayo desde la casa, desde los balcones. Sin dudas todos, desde nuestras casas, junto a la familia, con aplausos patentizaremos la unidad del pueblo y el reconocimiento al sistema de salud cubano en el enfrentamiento a la COVID-19. Emil Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.